Podemos ver su imagen, pero bueno, está, creo, no sé si nos está bien, ahí está la Macarena, que gusto saludarla, y es coordinadora editorial de La PUSE, y va a hablar acerca de la Feria del Libro, que está prevista para el 13 al 16, bueno, la bienvenida, y gracias también por la apertura, porque Radio La Calle va a participar, y el segundo, ¿cuáles son las metas para este año Macarena? Cada año va creciendo un poquito más la feria, y específicamente este año, ¿a dónde se apunta? Bienvenida. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Santi, qué lindo, pues, el espacio, y muchas gracias a ustedes por facilitarlo. Bueno, para este año nos hemos planteado un montón de cambios en la organización de la feria, y también en su propuesta editorial, de hecho, cambiamos muchísimo, pues, ahí, los esquemas de cómo se estaba realizando la feria previamente, y para este año nosotros, pues, tenemos previsto hacer una feria que aborda los procesos editoriales, que aborda esto que hay detrás de la construcción de un libro, ¿no?, que nos permite también ahí como poner intención todo este trabajo de fondo, que a veces no lo vemos. Y nos hemos centrado en la parte creativa, queremos hablar muchísimo acerca de la ilustración, acerca del libro objeto, acerca del cómic, del libro infantil también. Bueno, que de hecho, a veces no es solo como libros ilustrados, que gustan mucho a un público adulto. A mí, por ejemplo, me encanta el libro ilustrado. Y nosotros también, pues, en esta misma línea, hemos buscado invitados internacionales que se adapten a la propuesta, y sobre todo le hemos puesto ahí mucho ñeque, mucho trabajo en poder tener talleres. Si bien es una feria, si bien tenemos expositores, queremos que este contacto con los visitantes y este contacto con la comunidad universitaria, no solo de la posición en general, porque todos están invitados, pues, sea muchísimo más cercano, y sabemos que la mejor manera de hacerlo, pues, es a través de este contacto tan cercano que podríamos tener en un laboratorio, en un taller, en estos procesos que son artísticos. Macarena, qué gusto verte, qué gusto también ver que, pues, nuestros estudiantes de la FAX o de la Universidad Central están haciendo cosas tan bonitas. Este, Maca, ¿cuál fue el criterio de selección? ¿Quiénes vienen? ¿No? ¿Quiénes son los...? Evidentemente tienes una serie de escritoras ecuatorianos, pero también vienen gente de fuera, que es muy importante. ¿Podemos contarle a la gente quién viene para que empiece a hacer ya su agenda para la próxima semana? Claro. Bueno, nosotros hemos escogido en esta ocasión, como nos centramos en los procesos creativos, ilustradores. Tenemos desde España a María Gómez, que es una ilustradora, una viñetista, que tiene un trabajo bastante interesante en torno al humor, también es muy buena en el tema del storytelling, está próxima a sacar una publicación, un cómic, y de Perú viene Miguel Ángel Coletti. Miguel Ángel Coletti es editor, él tiene también su editorial ya, que se llama Manofalsa Editores, además es una persona, pues, recontra experta en el tema del libro objeto, de hecho nos va a dar un taller consecutivo. Este taller nosotros esperamos, pues, obtener un insumo, obtener una pequeña publicación, así que es una muy buena idea por ahí para inscribirse, revisar nuestras redes sociales. Y de Colombia viene Daniela Prado, Daniela Prado es poeta, ella es artista del collage también, tiene un estudio en el que ella hace collage, hace también arte. Estos son nuestros invitados internacionales. Ahora, en los invitados nacionales, nosotros, pues, tenemos algunos que resalta muchísimo, tenemos ahí a Roger Icaza, que nos va a estar dando un taller muy, muy bacán, que es una charla-taller también. También vamos a contar con Cazurro, que nos va a enseñar cómo viralizar ilustraciones, vamos a contar con HTM y Nudo, que son, bueno, HTM es un artista de aquí del grafite, es un artista también del fanzine, de la serigrafía. Y, de hecho, tenemos un taller, bueno, tenemos planificado este taller con el Estudio Luna Lunares y se nos adoptaron las inscripciones en función de horas y teníamos 100 cupos. Lo mismo estamos haciendo para los demás espacios y vamos a tener charlas, vamos a estar hablando igual ahí en pequeños espacios con David Catán, con su zapato. Vamos a estar ahí también como pensándonos, pues, el tema de las portadas, de las contraportadas. De hecho, también vamos a contar con Polet Zapata en esta ocasión, que Polet es una ilustradora súper joven, una ilustradora también que está haciendo un trabajo muy, muy interesante, que pueden revisarlo, pues, en la colección de Severo Editorial. Y son ellos algunos de una gran cantidad de artistas que están en el mundo editorial que nos van a acompañar. Estamos conversando con Macarena Orozco acerca de la Feria del Libro de la PUSE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que será del 13 al 16 de este mes, en el Centro Cultural, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica de Quito, aquí en el sector de la 12 de octubre y patria, todo este gran espacio que ocupa la universidad. Macarena, a mí me encanta el libro ilustrado, cuando tenía plata, compraba y compraba libros ilustrados para mí, pero la emoción del primer guagua, entonces, ya los libros de todo, que es bellísimo. Sin embargo, me subsiste un tema que es el tema del precio, porque somos una sociedad que escasamente compra libros, que lee de por sí, nos dicen las estadísticas, criticables también, pero el libro ilustrado, que es bello, además, tiene un precio un poquito superior, inclusive, al libro regular, al libro de texto, al libro de lectura. ¿Qué hacer? ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay alguien que esté pensando en esa lista? Mira, nosotros, de hecho, tenemos una propuesta muy interesante con el tema del gabinete de curiosidades, que es un grupo de artistas que ganó recientemente los fondos del Ipsy, y tiene el libro ilustrado y pop-up a un precio bastante accesible, de hecho, sí, como bien comentas, el libro ilustrado usualmente es sumamente costoso, porque son tapas duras, porque es papel coche, porque tienen también otro gramaje, porque es full color, entonces, sí te encuentras un libro ilustrado por ahí que en una base está entre unos 25 o 30 dólares, que es un costo alto teniendo en cuenta, pues, las condiciones económicas que atraviesa en este momento el país, pero hay otras propuestas que están saliendo recientemente, como las que les comento del gabinete, con el que tú, por un monto de 30 dólares, puedes llevarte alrededor de 5 a 6 insumos, que son un casetito, que es un podcast, que lo hacen como a modo de cap. Son la del tiempo, tienen cimes, tienen una, hay una micropublicación y tienen un pop-up, entonces, son propuestas que están saliendo, de hecho, como una respuesta, pues, a este costo tan caro del libro en Ecuador, y de hecho, este proyecto del gabinete de curiosidades es de unos chicos que son ganadores del Ipsy, del fondo este del Instituto de Cultura y Fomento, entonces, por ahí tenemos una contrarrespuesta, ¿no? Pero también hay otros formatos por los que nosotros podemos optar, como puede ser el fanzine, como puede ser también la publicación insurgente, que son propuestas que nos están dando, pues, ahí otra opción en cuanto al mercado. Ahora, depende también mucho, como te comento, de cómo se maneje la librería, ¿no? Hay librerías que manejan costos un poquito, pues, más bajos, hay costos en libro ilustrado que realmente no son excesivos, que puedes encontrar, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros ilustrados del fondo de cultura. Hay libros que sí son un poquito más costosos, pero yo creo que en el fondo de cultura, en relación al mercado, sí te encuentras libros un poco más cercanos a las posibilidades económicas de los padres, las madres de familia en este momento. Maka, normalmente en los espacios estos de las ferias hay, pues, conferencias, hay también, bueno, esta vez nos dices que habrá talleres, que eso está buenísimo, y también hay un espacio para los, el día de descuento, no sé si es que lo pensaron también esta vez, porque ahí es cuando uno más va a buscar los libritos ahí cuando dan descuento, al menos en eso. Sí, de hecho nosotros, ahora que vamos a enviarles ya la disposición de los stands a todos los clientes justo el día de hoy, vamos a escoger, y bueno, vamos a mediarlo ahí con todos los participantes, en esta ocasión tenemos 51 stands, tenemos 51 editoriales, librerías, también entre proyectos culturales, de serigrafía, de fanzine, ¿no? Entonces vamos a negociar ahí con ellos, pero sí vamos a tener un día de descuento, lo vamos a anunciar a través de redes sociales, así que hay que estar muy pendientes a las redes sociales del centro de publicaciones, bueno, ahora somos de Dipuse, no se pueden encontrar como editorial Puse en Instagram, y vamos a tener también actividades lúdicas, donde van a poder ganarse libritos, vamos a tener, por ejemplo, pues, el día conocido bailando por un libro, la vamos a realizar el día miércoles 14, a las 17 horas, y también el día de Sierra de la Feria, vamos a tener ahí un taller, el concurso, que se va a llamar Bogueando por un libro, que va a ser como una de nuestras actividades ahí más bailables también, en la que van a poder participar y ganarse libros, y siempre llevarse algo de la feria. Y algo súper importante, ahora que mencionas lo de los talleres, es que todos los talleres que nosotros tenemos son gratuitos, todos los talleres, y además de que son gratuitos, te permiten a ti llevarte un souvenir, que bien lo puedes hacer en ese momento, o que bien nos lo va a entregar el tallerista, y lo vamos a tener también ahí a modo de pequeñas como publicaciones, como micropublicaciones, que van a poder llevarse todos quienes asistan y participen en los talleres. Qué bien, Macarena, dos cositas más, ya para terminar la entrevista, así muy rápidas, los horarios y dónde enterarse de la agenda, para que la gente también vaya haciendo sus programaciones, saber qué día va a ir, qué día le interesa a Maciro, si van todos, pues perfecto. Y lo segundo, el ingreso, porque como ahora son los centros universitarios, se requiere tener tarjetas, se requiere decir a dónde uno va, es abierto, cómo van a trabajar, porque mucha gente va a venir, y a veces los guardias no te dejan pasar, así de simple. Sí, bueno, vamos entonces ahí por partes. Primero, el ingreso es completamente gratuito, el ingreso es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y para el tema del ingreso igual a la universidad, sí hay una restricción por el momento, por el tema de la carnetización, más que nada, pero para los días de feria, pues nosotros ya hemos hablado, y eso ya está entendido, va a haber mayor facilidad para que ingrese el público, porque como les comento, la idea es que esto se quede con una participación, no solo de la universidad, sino que se vuelva también una participación en comunidad. ¿Me repites la otra pregunta? La agenda, ¿dónde la podemos ver? Exacto, la agenda nosotros la tenemos en redes sociales, hemos hecho un bit.ly para que puedan ver toda la agenda, lo tenemos en un documento membretado como la agenda formal. Ahora, si queremos saber todas las actividades que vamos a tener en la Filpuse, y de pronto guardarla, compartirla, tener el banner nuevamente en redes sociales, nosotros estamos subiendo nuestras actividades, las hemos clasificado por talleres, por mesas de diálogos, por presentaciones, entonces ahí vamos a tener todo lo que necesitamos saber a través de redes sociales. Macarena, qué gusto verte, te mando un abrazo enorme, nos vemos ahí en la feria, el equipo de Radio de la Calle tendrá su stand también ahí, así que te agradecemos muchísimo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Un abracito, muchas gracias por todo, y qué lindo verles, y pues les esperamos en la feria, y un abrazo sano. Igualmente, gracias Maca. Siete con cincuenta, seguimos.